La calle típica del conurbano Aquí en la provincia de Buenos Aires Vemos que después de una lluvia Está intransitable No te voy a decir en qué zona estoy Eso es lo de menos Porque en toda la provincia Se puede encontrar este tipo de calles en este estado Vemos los charcos Lo que se genera Después de cada día tormentoso Como el día de hoy Vemos también en esta parte Como el problema se traslada a la vereda Donde prácticamente no se puede transitar Es importante decir y destacar Que el gobierno provincial Lanzó un plan llamado 6x6 De obras públicas En el cual Prometen asfaltar 200.000 calles En todo el conurbano Realmente ojalá esto no sea una utopía No sea una mera Discursiva de anuncios Que luego no queda en la nada Los municipios necesitan De la coparticipación Y los fondos provinciales Para poder solucionar Este flagelo Que tanto afecta A los vecinos De todas las localidades En el conurbano Pero también en la provincia de Buenos Aires Las imágenes dicen absolutamente todo Reitero No es importante En qué lugar estamos Esto lo podemos ver En todos los lugares Menos en algunos pocos distritos Como puede ser Vicente López Que tiene el 100% De las cuadras asfaltadas O San Isidro El resto de la mayoría De los municipios Necesitan un plan Como el que se anunció Para poder darle a los vecinos Una mejor calidad de vida Diez Subtitulado Bien Subtitulado El